...animado para esta pelea de negro con vivos en dorado para Takuma Hinoe de Blanco Bair, el venezolano Livorio Solís. Las últimas indicaciones que ya se las dieron en los vestidores. Éramos una pelea limpia. Tocan los guantes y nos vamos a meter en una guerra. 12 asaltos de acción y adrenalina. El título de la AMB, vacante de la división del peso gallo, estará en juego. El favorito Takuma Hinoe, el venezolano, buscar dar el campanazo hoy. Y amaneciendo con ustedes, con buen boxeo, en ESPN Knockout. La campana y nos metemos en el primero. Ya dio Venezuela un campanazo esta semana, Angelino Córdoba contra Acosta. A ver si se puede dar otro más el día de hoy aquí, contra una pelea difícil contra Takuma Hinoe. Sí, Takuma tiene buen boxeo, técnicamente es bueno, tiene buenos desplazamientos, tiene buena variedad de golpes. Lo que no tiene es mucha pegada, ni tampoco muy buen encaje al golpeo. Y no es explosivo, no es muy metódico, se desplaza bien, tira el jab, por aquí va el 1-2, 1-2 volado, pero no es explosivo con lo que pierde es el factor sorpresa para los oponentes, que no puedan ver el golpe, algo que sí vemos en demasía en su hermano Nahoya. A ver quién domina el medio del ring, en esta primera de cambio, ahí metiendo jab con potencia de Takuma Hinoe. La derecha del de Venezuela. Piden que mueva su cabeza para evitar ese jab de izquierda del japonés. Buen pasito hacia atrás para quitarse el volado. Están pidiendo el jab al de Venezuela que suelta a la derecha. Al cuerpo metiéndole cortito. Cuidado con las cabezas. En ese tipo de pelea sí que puede sacar buena ventaja al Iborio. Una pelea un poco más trabada, más física. 50 segundos. Le alarga pactado a 12. A ver. Un cabezazo. Siempre no hay corte. No hay corte. Y la cosa... Si Solis deja a que Nahue trabaje su jab, puede irle sacando así los rounds, porque ya que se siente cómodo, empieza con el 1-2, empieza también a poner su equilibrio en la pierna delantera y apretar más la mano derecha cuando va hacia enfrente. Entonces, Iborio tiene que ir enfrente y con volumen de golpeo. Estamos terminando el asalto número 1. Primero a punto de hacer historia con el campanazo. Estamos en vivo desde Japón. Aquí, en ESPN Dokao. La campana va a sonar. Ya venimos. Regresamos con ustedes. Ahí está la esquina. El Iborio Solís. Le pedían una buena mano abajo contra Takuma y Noe. Vamos al asalto número 2 del combate. Julius, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el primero? Pues un asalto sin mucha acción, pero salió un poco dormido Takuma. Iborio se aprovechó y con un poco de iniciativa se llevó el round por 10 a 9 en mi tarjeta. Un buencito por allí. El jab del Iborio... El jab del Iborio a la mano izquierda llega muy lejos. Mucho más lejos de lo que daría en presión por la longitud que tiene. ¡Vamos con las cabezas! ¡Cuáles son las manos! ¡Cuáles son las manos! Ahora sí, quitándose y bloqueando un poquito el jab de izquierda de Takuma y Noe. Pelea del título vacante de la AMB. Las 118 libras en el peso gallo, la que dejó... El cinto que dejó... Naoya y Noe. Los dos luchando con el jab. Está haciendo la derecha, pero la bloqueaba a media cel de Venezuela, que está cerradito en la guardia. Ese ya peligorio le está dando muchos problemas a Takuma. Por lo general está en esta trayectoria trasera, ¿no? Está yendo hacia atrás, sí con el jab. No le ha impedido sacar el recto, no le ha impedido sacar el volado. Pero todavía no pone el equilibrio en la pierna delantera, que es cuando sabemos que ya Noe está listo para soltar con un poquito más de potencia la mano retrasada. Nadie quiere tomar el riesgo. Los dos limitándose a trabajar con el jab por delante. Y ahí estaba el cruce. Oh, bueno, la derecha explotó en el rostro del de Venezuela. Tremendo el recto de derecha. Detrás del jab del Iborio llegaba... ...el veneno de parte de Takuma y Noe. Va a sonar la campana y volvemos. ...vuelta con ustedes. Gracias por acompañarnos. ESPN Plus en todo el territorio de Estados Unidos. ESPN Knockout para toda Latinoamérica. Hoy despertando con buen boxeo con ustedes desde Japón. Y Noe contra Solís. ¿Cómo estuvo tu tarjeta, Julius? Pues estaba llevando bastante bien el round Solís, pero esa derecha conectó al final Takuma y Noe. 10 puntos para Takuma y Noe para Solís. Por ahora van empatados en mi tarjeta, 19-19. Y que al menos por la mímica veíamos que el padre de Noe le decía que siguiera buscando... ...que no fue propiamente un recto, sino lo acaba de tirar una mano descendente... ...un poco curva para poder sortear el jab de Solís y meterla por arriba. Dos minutos en el round tres. Piden el trabajo al cuerpo a Liborio Solís. No es fácil. Le amagaba por ahí Takuma y Noe. Sí, muy económico en su golpeo, queriendo estar en rango y sin arriesgarse a recibir una mano de Solís... ...que está ahí pegadito con la derecha bien arriba y esperando el ataque del japonés... ...porque sabemos que puede dejar ir las manos el venezolano, como en este momento. Tiendo presión, pero ahora le vuelven a conectar una buena derecha. El ópera, hay que tener cuidado en la salida del amarre. Pelea de título. Y después de esta se viene la estelar con Kenshiro, así que no se mueva. Takuma parece que empieza ya a entender un poco mejor el timing de Liborio. Ya sigue retrocediendo, pero ya no va en línea recta, gira hacia los lados bien... ...y está esperando para encontrar el momento en el que lanzar los golpes y lo está lanzando bien. De vuelta a la derecha descendente, buscándola por encima del jab de Liborio Solís. No, no le pegas atrás, ¿eh? No le pegas atrás. Últimos 20 segundos. Buen, ya rompe a la guardia del venezolano. Amarraditos por allí. Para finalizar el 3. Vamos en vivo, Enies pidiendo Kao desde Japón. Estamos de vuelta con ustedes. Y está Liborio Solís. Takuma Inoue para el cuarto round de esta pelea. ¿Cómo estuvo el tercero, Julius? Pues el tercero fue un round bastante competitivo, pero Takuma Inoue es el que ya parece que empezaba a agarrar el tempo. Y fueron 10 puntos para él, 9 para Liborio, que ha salido Liborio a comérselo ahora. Sí, cuidado, que lo tiene muy incómodo a Inoue, que no logra responder con eficacia el intercambio en la corta distancia. Ahí está la bomba de Liborio también en el volado de derecha. El óper del venezolano metiendo incómodo, meter presión. Lo que le pedía su esquina. Arriesgarse una pelea de título. Sí, llevarle esto un poco a un plan un poco más físico, un poco más rudo el combate, porque al principio le había salido bien lo de sorprender con el Jap, pero ya le estaba agarrando bien el timing Takuma y hay que empezar a implementar el plan B. Cuidadito. Justo, justo buscando esa mano y Inoue se hace hacia enfrente, lo recibe con la cabeza, no ha habido cortes, esa ha sido la buena noticia de estos dos encuentros de cabeza que han tenido ahí arriba. Escuchan ustedes, como le dicen desde la esquina, buena defensa. Ahí tocando el venezolano con el jab. Cuidado con los cabezazos. Toque falla, ahora que se conecta Takuma. Y en este round Takuma no ha logrado imponer el jab, ya Solís ha decidido ir hacia enfrente, ser más agresivo y lo tiene peleando en retroceso, cosa que hacía en los rounds anteriores, pero no con tanta continuidad como ahora. Este Takuma no es el Takuma de siempre, se parece más a Naoya y Inoue, pero solo boxeando para atrás. Y sin pegar igual de fuerte. Ahí estaba la derecha otra vez, conectándola bien. Cerrando el asalto número 4. El venezolano le tapa las salidas, lo tiene de frente, pero no lo consigue. Escapa rápido Takuma Inoue. Con el campanazo vamos a regresar con ustedes en IES. Salta con ustedes, gracias por acompañarnos. Venimos con uno más. Hemos llegado ya al quinto asalto de esta pelea. Por el título vacante del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Takuma Inoue contra Liborio Solís. Yulis Yulianes. Sí, el cuarto asalto fue un round bastante parejo. Habrá gente que se lo habrá dado a Takuma Inoue porque conectó los dos golpes más nítidos del round. Yo se lo di a Liborio Solís porque metió más trabajo y se hizo más tiempo lo que él quería en el ring que lo que quería hacer Takuma Inoue. En mi tarjeta van empatados, 38-38. Y lo que veo es que Inoue sí está boxeando o más bien moviéndose hacia atrás, laterales, hace giros, pero se ha olvidado de tirar golpes. Y Solís en cambio sigue con el jab, poco a poco, es cierto, sin llegar a destino con mucha potencia, pero mirando las manos. Claro, es que esto que está proponiendo Takuma, pues está muy bien si te llamas Naoya y tienes los dos ladrillos que tiene Naoya en las manos. Claro, que en la que pegas le pones la cabezada al revés al rival y ya le quitas un montón de energía y eso si no le noqueas en la primera. Pero si no tienes los ladrillos hay que soltar más manos. Saba cerca a la derecha del de Venezuela, hacia atrás peleando en retroceso ahora Takuma Inoue. No, 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 cuando digo Pez, porque hermano, stop, Bax. Vamos, vamos a apretar Inoue. Ahí otra vez con buen derechazo. Inoue. Eso es lo que comentábamos, ese derechazo se lo pegan a Oya Inoue al Iborio Solís y ahora mismo estaríamos diciendo que se acabó la pelea. Claro, no es lo mismo cuando pega Takuma, tiene que meter más volumen, no puede pensar que con ese golpe solo ya tiene ganada la pelea. Moviendo la cintura, pero se lleva una buena derecha. Takuma Inoue. Iborio metiéndole ganas, metiéndole presión, tratando. Buscando el pleito. Este quinto asalto. Corte, camisazo. Uy, ahora sí hay un corte. Dice que fue con el codo. Dice que fue un codo. Allí lo van a chequear. Y el corte es feo, ¿eh? Sí, ya pasamos el cuarto round. Hay que ver cómo fue y cómo van a detectar esto. Takuma decía que fue con un codazo. Naoya está nervioso. Naoya está preocupado, ¿eh? No, es que el corte le va a molestar demasiado. No va a dejar de sangrar por la posición en la que está. A ver, el corte, si el árbitro no ha quitado puntos es porque fue fortuito o accidental. Se puede llamar de esas maneras. Sí. Con lo cual, si hubiese que parar la pelea por el corte, iríamos a las tarjetas. Ya pasamos los asaltos. El ojo. Y cómo puede cambiar la pelea también ahora. Cuando llegamos a la mitad del combate, sexto asalto. Recto al cuerpo del venezolano. Ahora se cruzaron con potencia los dos. Sonríe de Takuma, cuidadito. Doble mano derecha, pasando golpes de manera peligrosa. El japonés le dice, Vente, que te estoy esperando. Sí, creo que se pone bueno el pleito. Dos golpes. Pero tiene que venir la contra, ¿no? Tiene que aprovechar y también saltar las manos. Y no vuelve a tenerlo ahí en la corta, pero ese corte se está poniendo feo. Va a ser difícil pararle el sangrado conforme vayan avanzando los rounds. Cuidado con el todo, cuidado con el todo. Y en esa zona va a ser muy difícil. Es que encima con las pocas manos que saca Takuma, tampoco va a protegerse tanto el golpe, o sea, el corte. Porque la mejor forma de protegerte es pegarle tú al rival. Pa' que él solo tenga que pensar y no pueda lanzar a lo loco. Si no lanzas, pues te va a ir encima como está índose encima al Iborio. Sí, se está dejando llegar. Y no, güey, porque ya ni siquiera el Iborio en reiteradas ocasiones lo está tirando, sino que se está limitando a usar los pies como herramienta defensiva. Y, ok, puede salir, pero invita a Iborio y no le tira. Se quiere enganchar un bombazo de derecha como el que... Claro, es que Takuma le dice que venga porque quiere engancharle un bombazo de derecha como el que le enganchó Naoya a Anonito en la revancha. Fuimos 45 segundos para terminar el sexto round. Es la pelea cua estelar, luego se viene Kenchiro. ¡Oh, buena la derecha de Takuma y no en el 1-2! Bien conectada, limpia al rostro de Iborio. Venezolano también metía su mano derecha, pero no lo consigue. Le baja las manos Takuma. Se viene la campana. Va a terminar el round número 6. Y no más. Sonando la campana para llegar al round 7. Y el quinto acerto ya se lo di a Iborio por la presión que metió en ese round. En el sexto ya Takuma consiguió controlarle un poquillo. Tampoco dominó el round mucho, pero sí que fue más efectivo Takuma en el sexto. Empate en mi tarjeta, 57-57 van. A ver qué dicen los jueces. Van a los intercambios a corta distancia el poco cruzado. Ahí está el ataque y se siente de hasta cuatro golpes Takuma y Noe. ¡Oh, al cuerpo le conectó bien Iborio Solís! Sin duda se calentó el pleito. Sí, Takuma está sacando más manos, muchas más manos en este round que en los anteriores. Y eso también, claro, limita un poco la ofensiva de Iborio. Y desde la toma anterior que teníamos, se ve también cómo Inoue tiene los codos separados de los costados. En este afán de ser un poco más explosivo en ese boxeo en puntas con cuatro o cinco golpes que acabamos de ver. Pero es ahí donde Solís aprovecha para meter ganchos al cuerpo. Pasado bastantes golpes también Takuma y Noe mostrando sus movimientos de cintura y cabeza. Sobre todo ahí cuando está con la espalda en las cuerdas. Y ambos boxeadores haciendo el gasto recorriendo a una buena derecha de Iborio. Dos, tres veces. La última ya no tan clara, pero que también alcanzó a rozarlo. Y cada vez le sangra menos el corte a Takuma. Sí, haciéndole buen trabajo a la esquina. Se va a terminar el round siete. Vamos en vivo desde Japón en esta cartelera. Ya. Entrada la mañana de sábado. Vamos al asalto número ocho. Ya metidos. En los rounds importantes en esta pelea. Donde está el título del peso gallo de la AMB. Vacante. O buena combinación relampagueante para abrir el round por parte de Takuma y Noe. ¿Cómo estuvo el siete para ti, Yulis? Pues un round, la mayor parte de los rounds de esta pelea son competitivos. Pero en el séptimo sí que creo que fue bastante dominador Takuma y Noe. Conectó los mejores golpes, recibió muy pocos impactos claros. Se protegió bien el corte, diez puntos para él, nueve para Solís. 67-66. Un punto arriba en mi tarjeta Takuma y Noe. ¡Oh, buena mano izquierda en la salida! Puede que el venezolano buscaba una combinación, pero que la puntería no ha estado allí. Ahora sí metía una buena mano derecha. Liborio. ¡Oh, buena mano izquierda en la salida! Y se ataca a lo que está en las cuerdas. Y cuando Takuma y Noe consigue encontrar ese segundo y medio, dos segundos, para poner bien los dos pies, apuntar y disparar, conecta siempre. Pero claro, Liborio lo que tiene que hacer es esto, no permitirle tener esos dos segundos para apuntar. Minuto para terminar el octavo salto. Pasando golpes, Takuma y Noe. Van a los intercambios en los cruces. Y con combinaciones básicas. Ni la sombra del hermano. Sí, a eso iba también con combinaciones básicas. El jab, el 1-2, pero sobre todo la falta de explosividad, que hace que Solís siga yendo hacia enfrente. Ok, no está conectando, pero sigue siendo peligroso al recortar la distancia de Takuma. Es que si no pega muy fuerte, se complica mucho la cosa. Te toca hacerlo muy bien durante todo el round. Y se va a terminar el asalto número 8. Con el campanazo lo separa el referee. Vamos de nuevo para el round 9. Pasado muchísimos golpes. Pero es justo lo que hablábamos antes, en el final del otro round. Si no pegas con una mínima potencia, tienes que hacerlo muy bien. Ahí lo estamos viendo. Takuma esquivó dos golpes, conectó un buen jab, que no hizo nada a Solís. Le tocó hacer otras dos muy buenas esquivas. Luego ahora le toca hacer otras dos. Tiene que estar al 110% durante todo el round para poder sacarlo adelante. Y eso complicándose. En mi tarjeta, el round anterior lo ganó Solís. No por mucho, pero fue el que metió más empuje, conectó algún golpecito más. Se notó también en que le volvió a abrir la ceja a Takuma, que la había protegido bien en el round anterior. Van empatados en mi tarjeta al final del octavo. Y bien dices, Julius, lo de tener que trabajar tanto el round, pues bueno, deriva en un desgaste más evidente, ¿no? Más energía que hay que quemar porque el golpe no hace la faena de tener a raya al rival. El papá de Naoya, de Naoya, bueno, sí, también de Naoya, pero le decía a Takuma, Shunde, que es esquiva. O sea, esa es la estrategia, seguir esquivando y golpear cuando esté Solís adelantado, no cerca. Sin embargo, pues Takuma necesita esquivar y soltar dos, tres manos, no nada más una. Y otra vez ya le ve venir esa mano derecha, con malas intenciones lanzada por Liborio Solís. Sí, se está quedando mucho menos, perdón, está llevándole mucho menos a las cuerdas, Liborio, a Takuma en este noveno asalto. Está mejor en los desplazamientos el japonés. Y nos adentramos a los últimos 30 segundos. También ha tenido que intervenir mucho más el referee por causa de los abrazos, ya llevando la pelea en el centro del encordado, ¿no? En este, estos últimos 30 segundos los ha separado cuatro o cinco veces. La salida lo conectó bien con el óper. Y aquí se va a terminar la campana, va a sonar. Nos vamos a meter en los rounds de cárcel. Vamos para el décimo, ya, round de la pelea. Juego cruzado a corta distancia, ahora sí. Bueno, en mi tarjeta Takuma ganó el noveno round. Diez puntos para él, nueve para Liborio. 89,35 va ganando Takuma en mi tarjeta. Muy apretado todo, muchos rounds muy parejos. Pero parece que sí que ahora está un poco más fino el japonés. Y es que Liborio, con el afán de tirar esa derecha con mucha potencia, tira un solo golpe, pero desde su distancia. Se queda entonces en el aire ahí justo lo vemos y queda descompuesto. Para lo que no puede, pues, volver a ponerse en otro ángulo más difícil de llegar por parte de Solís y hacer de vuelta su box. Se vuelve predecible. Ya sabe que lo que trae es esa mano derecha que quiere buscarla con una sola mano. Y también ha perdido, también ha perdido un poquito de explosividad Liborio a partir del sexto o séptimo salto. Por eso ahora ya no llega a ninguna de esas derechas y en cambio sí que llega al contragolpe de Takuma. Ahí estaba demasiado anunciada a la derecha. Y rapidito lo detecta Takuma Inoue. Pasito hacia atrás, sacarlo de distancia. Un minuto para terminar el décimo en este round de campeonato. En vivo desde Japón. Luego de esta pelea se viene Ken Chirotera allí. La pelea estelar que traemos para ustedes. En esta ya mañana de sábado en ESPN no Kao. Lo que sí que nos le puede negar a Takuma es la templanza que tiene. No se ha puesto nervioso en ningún momento en toda la pelea. Ni cuando iba las cosas bien, ni cuando iban mal, ni cuando le pegó el codazo y hubo el corte. Siempre igual. Buena la derecha ahora para cerrarlo. Cruzaba. Noe. Se va a terminar este round. Viene la campana. Y le quedan seis minutos a este. Venimos al penúltimo, el round número 11. A ver, se le cayó el protector al venezolano. Aquí regresan. Hoy salió. De Venezuela trata de atacar con todo. Sí, salió a quemar los últimos cartuchos solís, agresivo, pero con el pasito atrás y rectos, logra mantenerlo a raya, ¿no? Que no considere que sea un peligro en estos últimos rounds. Yo, ¿recordáis que al final del primer combate dije que no entendía muy bien por qué habían puesto un ring tan grande? Ahora ya lo entendí. Era para Takuma. 10 puntos para él, 9 para Solís en el décimo round. 96-94 va ganando Takuma en mi tarjeta. Pero ahora parece que sí que ya por fin tiene un poquito de control sobre el pleito. Está más rápido que Solís. Tiene mejor timing que Solís ahora. Y está ganando bien los rounds. Vea de cabezazo. Y ahí desesperada en la esquina de Liborio para decirle está mareado. Trata de buscarlo. ¡Qué bien lo contragolpea Takuma Hinoe! Un poquito trabada la pelea ahora. Con minuto y fracción por delante en este round número 11 ya. Un poquito trabado los dos allí. Pasando el tiempo. Y todos esos momentos sin que hay sin acción, que hay 10 segundos, 8 segundos, que se están mirando los dos boxeadores, se mueven un poquito, nadie lanza golpe. Eso es muy bueno para Takuma. La pelea que a él le interesa. Aquí vienen los segundos finales para terminar el round 11. Con el campanazo le quedan... Venimos al round 12. El round 12. Sí, el undécimo fue un round relativamente claro para Takuma. Que ya por fin, lo que decíamos, está teniendo un cierto control sobre el pleito. Conectó bastante bien sobre Liborio. Mantuvo a la distancia. Esquivó bastante bien. 106-103 va ganando Takuma en mi tarjeta. Ha tenido que trabajar mucho también el referí de la pelea. Lo luce que se va a las tarjetas de los jueces. Y eso complica las cosas para el de Venezuela. Sí, y ahí va de nuevo el abrazo. Ya creo que Takuma tiene claro que permanecer detrás del jab, no comprometerse en los intercambios, que tampoco es que le haya ido mal durante el combate, pero... Pues más vale asegurar el cinturón. Sin duda. Agradecemos la sintonía de todos los que nos envían mensajes desde diferentes partes en América Latina, en Estados Unidos. La misma tónica el pleito. Técnicamente desde que arrancó. Le queda un minuto a la pelea en este round número 12. Le queda un minuto para el milagro. 30 segundos ya solo para el milagro a Aligorio. Qué difícil ahora soltando también combinaciones por ahí. Takuma Inoue se va a ir con unos cuantos cabezazos. Y que también con tanto abrazo, el minuto, los 40 segundos del milagro se le acortan. Se va a terminar la pelea. Nos vamos a ir a las tarjetas de los jueces en esta pelea de campeonato. Con el campanazo. Esto termina entre Takuma Inoue y Liborio Solís. Y no hay tiempo para más. El abrazo después de haber batallado por 12 rounds. Y ahora nos vamos a la... ...ananimous decision. Here are the score totals. Judge Brinkside David Sutherland scores about 116 to 112. Judge Brinkside Robert Hoyle season 117 to 111. And Jean-Robert Lane scores about 118 to 110. All three in favor of the winner. He is now the WBA Bantamweight Champion of the World. Takuma Inoue. Se la lleva Takuma Inoue. Felicidades para él. Felicidades para Japón. El nuevo campeonato.